Cuando estoy triste Para olvidar yo libro Mi cajita de música Amarga es la madera De palo santo Pero es como el amor Que no muere y perfuma Cuando estoy triste Elijo mi cajita de música Pero te vas y vuelves No hay de acabarla nunca Te espero Mi tristeza huele a ti Y es menuda Tengo las manos verdes Esta noche de lluvia Cuando estoy triste Elijo mi cajita de música No lo hago para nadie Solo porque me gusta Como está No lo hago para nadie Nuestra vida No lo hago para nadie No lo hago para nadie No lo hago para nadie Mi espera No lo hago para nadie Lo hago para nadie Gracias por ver el video.